Hoy te traigo una fragancia que es una bomba de bombas hecha para explotar en este invierno. ¿Quieres saber de cuál fragancia estoy hablando? Quédate conmigo. Y bien, antes de dar inicio con este vídeo, quiero agradecer nuevamente a todos ustedes por sus suscripciones, por sus comentarios, por sus likes. Eso nos ayuda a seguir creciendo como canal y a seguir nutiendo de contenido interesante de la cual no se hable en otros canales en esta plataforma. Mi nombre es Fran desde Lima, Perú y el día de hoy quiero compartir contigo la reseña ampliada de una fragancia que es verdaderamente espectacular. Si tú eres amante de la nota del cuero, esta fragancia te va a enamorar. Ya anteriormente nosotros habíamos hecho la apertura de esta fragancia y habíamos mostrado los detalles y si no lo llegaste a ver, voy a dejar el enlace en la parte superior para que puedas pasar a verlo. Así que vamos de lleno a conocer la presentación de la botella y obviamente lo que nos interesa que es saber cómo huele. Esta es la botella de la Letter Urt y como tú puedes ver es una fragancia con una botella en mate, digamos no es brillante, tiene este efecto opaco de dentro del vidrio. Una botella relativamente bien estructurada, un tapón que asegure el peso tranquilamente, pero lo ideal es nunca coger una fragancia del tapón. El tapón está hecho de madera que denota calidad y detalle al momento de su elaboración. Aquí en el tapón se puede revisar la marca Al-Haramain como ustedes pueden apreciar y el nombre de la fragancia debidamente especificado aquí. Pero vayamos a lo que nos interesa, que es saber cómo huele esta fragancia y que nos puede sorprender de ella. Así que vamos a sprayar. Eso sí, aquí solamente vamos a dar un toque y un golpe de spray. Ufff. Como dije, si tú eres amante del cuero, así como yo, esta fragancia es aquellas que te enamoran. Es una fragancia 1, muy potente. Muy potente. Si te echas dos de esto, te va a durar por buen tiempo y te va a proyectar una barbaridad. Si te echas tres, creo que lo vas a llevar soportablemente. Pero si abusas de su aplicación, de verdad que puede llegar a sofocarte. Así que hay que tener mucho cuidado. ¿Y qué encontramos aquí? Aquí encontramos una fragancia que desde su primer spray, lo que marca es la presencia de un cuero. Un cuero muy bien elaborado. Un cuero, digamos que llevado con sofisticación, con elegancia. Es ese tipo de cuero que no llega a ser animálico, como algunas fragancias tal vez. Este es un cuero trabajado, un cuero procesado debidamente, un cuero elegante. Y al mismo tiempo, dentro de esta fragancia o dentro de esta composición, brillan notas como la frambuesa y frutos rojos. Aquí vas a encontrar una frambuesa brillante, muy chispeante, muy viva. Aquí tal vez, y eso, ojo, va a marcar mucho la diferencia con otras fragancias de cuero y frambuesa, porque es cierto que hay muchas fragancias que tienen esta composición o esta unión. Y por ahí me pueden decir, oye Frank, entonces si tiene cuero y tiene frambuesa, entonces se parece a la Toscan Leather de Tom Ford. Puede ser que se parezca un poco. Entonces se parece a la Yucca One. Puede ser que se parezca un poco. Se parece a la Hombre Leather. Ok, puede que se parezca un poco. Pero esta fragancia tiene su propia vida. Tiene su propio desarrollo, su propio dinamismo como insumos. Aquí, como digo, va a pesar mucho este tema de la frambuesa y los frutos rojos sumado a una cremosidad que asumo está aportada por algún tipo de resina amaderada o alguna nota parecida de repente a lo que es el sándalo. No quiero decir que lo tenga, pero me da ese sentido cremoso propio de aquellas fragancias que sí poseen sándalo. Y eso es lo que nos transmite. Cuero, elegancia, fortaleza, masculinidad, frambuesas, frutos rojos, jugosos, que no llegan a ser dulces, pero que sí cobran un brillo especial que hace resaltar esta fragancia y la hace una fragancia única. Es cierto que se puede parecer por la nota de cuero a algunas otras más, pero no todo lo que es cuero y frambuesa es Toscan Leather. Ojo, eso ténganlo muy presente. A ver, ¿en qué ocasiones puedes llevar esta fragancia? En ocasiones amplias. Si vas a salir de repente con una chaqueta de cuero, esto te va a ir fenomenal. Si vas a salir a alguna reunión importante, un tanto formal, esta de aquí, si no abusas de las atomizaciones, te va a ir fenomenal. ¿Para qué tipo de clima? Definitivamente frío. Esta fragancia brilla en el frío. Esta fragancia marca mucha presencia. Te incrementa la actitud positiva, la actitud de poder inclusive, o la presencia, la imagen de poder. Esto es una fragancia hecha para hombres con mucho carácter. ¿Para qué rango de edades? Bueno, cada uno es libre de elegir lo que le guste más, pero por la fortaleza, la composición, yo sugiero, solo sugiero, que podría llevarse bien a partir de los 25 o 30 años, tal vez. No hay un límite de edad. Esta fragancia de verdad que la puede llevar alguien de 30 a 35, como la puede llevar alguien de 60 o más años, sin ningún tipo de problema. Si eres de los que les gusta la opulencia, la elegancia, el buen cuero, esto de aquí te va a encantar. Y si has llegado hasta aquí y no lo has hecho, te pido que te suscribas y que actives la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subamos material nuevo. De esta forma te mantienes al tanto de las nuevas fragancias, dentro de las cuales tenemos aquellas de las que no se habla mucho. Comparte este video con tus amigos y en tus redes sociales para que más gente pueda saber de este tipo de fragancias y conozcamos opciones distintas. Mi nombre es Frank desde Lima, Perú y ya nos estamos viendo en el siguiente video muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!